Virgen del Inmaculado Corazón de María Se goza de noche y día Por el bien de los hombres Por el bien de los hijos Por el bien de las madres De todo Panamá Virgen, gloriosa y caritativa Iluminan los hombres Que guían su destino Por el sendero de la paz Virgen del Inmaculado Corazón de María Patrona de esta tierra Grandiosa y ejemplar Venga, se goza de noche y día Por el bien de los hombres Por el bien de los hijos Por el bien de las madres De todo Panamá Virgen, gloriosa y caritativa Y iluminan los hombres Que guían su destino Por el sendero de la paz Que guían su destino Por el bien de los hombres Que guían su destino Por el bien de los hombres